Ciudad de México, el universal, debido a la creciente incertidumbre sobre la estrategia comercial de la petrolera, la empresa FitRatings modificó de estable a negativa la perspectiva de calificación de petróleos mexicanos, Pemex. Futuros cambios potenciales en la estrategia comercial de Pemex podrían acelerar el debilitamiento de la estructura de capital de la compañía, dijo la calificadora. En un comunicado, FitRatings informó que se ratificaron las notas global y nacional de Pemex en BBB más y AA, Pemex, respectivamente, altos incentivos. La firma destacó que las calificaciones de la empresa productiva del Estado reflejan los altos incentivos del gobierno mexicano para respaldar a la compañía, dadas las fuertes consecuencias sociopolíticas y financieras que se derivarían de cualquier dificultad financiera. Un escenario de dificultades financieras en Pemex tiene el potencial de interrumpir el suministro de combustibles líquidos para todo el país, lo que podría tener importantes consecuencias sociales y económicas para México, resaltó. La calificadora añadió que un escenario de dificultades financieras en Pemex puede tener implicaciones para el gobierno u otras entidades relacionadas con el Estado dentro de la capacidad del país para obtener financiamiento. Este jueves, la agencia Moods advirtió sobre riesgo en la calificación que tiene sobre Pemex por posibles cambios en las exportaciones de petróleo ante declaraciones del presidente Intelecto, Andrés Manuel López Obrador, ya que dejar de vender crudo al exterior debilitaría la estructura de la empresa.